Este jugador tuvo que encantar un brote de árbol en la categoría de obtener un ítem desconocido. Primero cargó el mundo en la versión demo de PC Gamer, después cambió a la versión 1.9. No solo para lootear el cofre demo, que tiene herramientas y pólvora, también saltó para obtener experiencia. Después de obtener la madera, consiguió un brote, crafteó dinamita y cambió a otra versión muriendo intencionadamente, respawneando con estos ítems. Pero aquí es donde se convierte en un genio. Cambió a la versión de broma que sacó Minecraft, crafteando las losas de dinamita que cae un yunque cuando explota y cambiando a la primera versión que empezó. Encantó el libro y el brote en tan solo 1 minuto y 40 segundos.